Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Ahora sí, podemos apreciar al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros Quien está haciendo acto de presencia en el cuartel de la montaña En compañía de la primera combatiente, Cilia Flores Y también del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela El profesor Aristóbulo Istúrez Está en estos momentos transitando por el bosque de banderas Que forma parte de la estructura del cuartel de la montaña También se encuentra presente el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información Luis José Marcano Salazar Una de las nuevas figuras que integra el gabinete de la República Bolivariana de Venezuela En estos momentos el primer mandatario nacional Se encuentra hablando con algunos de sus ministros En relación a lo que es esta importante actividad Que se realiza, ya decíamos hace un momento En este escenario importante Este escenario emblemático Como lo es el cuartel de la montaña Donde reposan los restos inmortales del comandante supremo de la revolución Hugo Cháez Frías Hay que destacar que en este mismo escenario Un 4 de febrero de 1992 El comandante supremo de la revolución Comandó las acciones de esa rebelión cívico-militar Que dio pie a este proceso revolucionario que vivimos hoy En estos momentos el primer mandatario nacional Hace ingreso al mausoleo de la flor de los cuatro elementos Donde reposan los restos mortales del comandante Hugo Chávez Frías Saluda, conversa con una representante de la guardia de honor Que se encuentra en este escenario Allí haciendo guardia al comandante supremo Hugo Chávez Frías Bien, le recordamos a todos y a todas Que el día de hoy en el cuartel de la montaña Se va a dar la instalación del Congreso de la Patria Un congreso que tiene como objetivo Dar líneas específicas Para reconducir las riendas de la revolución bolivariana Escuchar al pueblo Tomar en cuenta algunas propuestas Para fortalecer ámbitos en materia social, económica y política En estos momentos el primer mandatario nacional Se encuentra justo al lado del sarcófago que conserva Los restos inmortales del comandante supremo de la revolución Hugo Chávez Frías En compañía de la primera combatiente Silvia Flores Y también del profesor Aristóbulo Isturis Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Nosotros les decíamos que el día de hoy También es un momento histórico Para recordar, para hacer mención Y es que hoy es 23 de enero Donde se cumplen 58 años De un momento destacado Un momento en el cual el pueblo venezolano Le dijo no a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez En donde también se dio ese paso Para que se construyera parte de una historia Una historia que fue lamentablemente traicionada Por el bipartidismo El bipartidismo representado en Acción Democrática y COPEI Y que fue enaltecido por la memoria Y la figura de un hombre como lo es Hugo Rafael Chávez Frías El comandante eterno Que a partir de un proceso democrático En el año 1998 Alcanza la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Para traer consigo una transformación de 360 grados Dándole una ruptura significativa Al pacto de punto fijo Un pacto que sirvió para traicionar al pueblo venezolano Para traicionar la voluntad de aquellos que dieron la vida Un 23 de enero de 1958 Bueno ya en estos momentos El primer hermanatario nacional Se dirige hacia el patio principal Del cuartel de la montaña Donde lo espera el pueblo Que hace ya unas cuantas horas Se encuentra acá Esperando con disciplina revolucionaria Para afrontar este congreso de la patria Como ya les hemos dicho Que va a tener importantes resultados Un congreso En donde se van a discutir Líneas específicas Como la ofensiva contra la antirrevolución Y también para recibir propuestas De esas asambleas que se han realizado En cada uno de los puntos del territorio nacional Con el objetivo de aportar significativamente A lo que es este proceso de transformación Para fortalecer las riendas de la revolución bolivariana Bueno el presidente de la república Nicolás Maduro Se encuentra saludando al pueblo presente En estas instalaciones Como parte de lo que va a resultar Dentro de unos pocos momentos La instalación de este importante congreso Vale la pena destacar Que durante esta semana Se han originado lamentables acontecimientos Que dan muestra del papel Que sigue jugando la derecha en Venezuela Como lo sucedió el día de ayer en la asamblea nacional Donde la nueva directiva del poder legislativo Bueno no aprobó el decreto de emergencia económica Presentado por el primer mandatario nacional Bien lo decía el presidente de la república El día de ayer Una torpeza total Por parte de los sectores de la derecha Bueno ya está El presidente de la república En el patio principal Del cuartel de la montaña Saludando al pueblo venezolano Saludando a algunos de los ministros Que se encuentran aquí presentes Está conversando con la ministra Isis Ochoa El ministro del poder popular Para las comunas y movimientos sociales De igual manera saludado al ministro Para la economía productiva Luis Salas Quien se encuentra también presente En este escenario Como lo es el cuartel de la montaña También saluda al diputado Pedro Carreño Representante de la bancada de la patria En la asamblea nacional Porque el día de hoy El pueblo venezolano También se encuentra presente Y en compañía de sus diputados Alcaldes, gobernadores y ministros Un trabajo en conjunto Para buscar soluciones inmediatas A algunas contingencias Que se han presentado en la república En estos momentos El primer mandatario nacional También conversa Con otras representaciones Del gabinete Saluda al ministro del poder popular Para el trabajo Ovaldo Vera Al ministro para educación Rodolfo Pérez Que también se encuentra presente Bueno, saluda entonces A su pueblo El presidente de la república Nicolás Maduro Para dar inicio en breves momentos A un acto Que va a marcar significativamente La historia de la patria Como lo es este congreso Un congreso que tiene como protagonista Al poder popular Al que siempre ha estado Al frente de la batalla Con sus ideas Con su espíritu Dando fortaleza A este proceso De transformación También saludaba Al ministro del poder popular Para industria y comercio Este Pérez Abad Que se encuentra En el cuartel De la montaña El día de hoy Vamos A compartir con ustedes También El ambiente Que se vive A esta hora Desde el cuartel De la montaña Vamos a hacer encuentro Levantemos Esas banderas De amor Por la patria En todo momento Apreciando Porque Bolívar Tiene el rostro Del pueblo Vamos a hacer encuentro Vamos a hacer encuentro Pasar en nuestro río Vamos a hacer encuentro Vámonos para allá Vamos a hacer encuentro Vámonos para allá Vamos a hacer encuentro Con Bolívar para allá Vamos a hacer encuentro El 23 para allá Vamos a hacer encuentro Con Fabricio para allá Vamos a hacer encuentro Con Maduro y con Chávez para allá Vamos a hacer encuentro Con Liguridad para allá Vamos a hacer encuentro Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trapa. Una escena de cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra lo que se revela, tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hace es que van a ocijarla. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, con Bolívar pa' allá. Vámonos pa' allá, con Bolívar pa' allá, y con Cabe pa' allá. Pueblo unido pa' allá, vámonos pa' allá, con la patria pa' allá. Con Bolívar pa' allá, con Cabe pa' allá. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá. Dicen que viene a caballo, pero trae el agua al trapa Una cena de cariño para sembrar en la patria La patria es una mujer, y el regreso para amarla Contra lo que se le vela, tan solo por disfrutarla Que en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Con la patria pa' allá, el regreso pa' allá, fue venido pa' allá Vámonos pa' allá, vámonos pa' allá Continuamos desde el cuartel de la montaña a esta hora, como podemos apreciar A través de la pantalla venezolana de televisión, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros Se encuentra presente en el patio principal de este importante recinto Para en breves momentos dar inicio a lo que será un momento histórico para la patria La instalación del congreso que lleva el mismo nombre, Congreso de la Patria Que contará con la participación del poder popular, uno de los protagonistas importantes a esta hora Como podemos apreciar, el primer mandatario nacional comparte con alguna de las personas Que se encuentran presentes en este escenario Un escenario como ya le hemos recordado, va a ser histórico Por la instalación del congreso de la patria Un congreso que se va a extender a todo el territorio nacional Con líneas específicas, entre las cuales ¡Viva la patria! Lo que es el nuevo reaccionado ¡Viva el comandante de Nubo Chávez! Bueno, vamos a escuchar también palabras del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Profesor Aristóbulo Isturis Quien se encuentra ya dando apertura a este acto Para dar inicio a lo que es la instalación de este congreso de la patria Nosotros bien le decíamos que el día de hoy Vamos a estar presenciando un acto histórico En donde se van a emitir líneas para el desarrollo estratégico de la revolución Para su fortalecimiento Y sobre todo, para escuchar al pueblo Ese pueblo que después de las elecciones del 6 de diciembre Se reunió en diversas actividades de calle Realizando asambleadas populares Con las cuales aportó ideas Aportó propuestas Para que la revolución se fortalezca Para que no decaigan los ánimos Razón por la cual Es iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Darle vida a esta tía Vamos a escuchar también El sonido ambiente que se vive desde acá El ambiente musical Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Mi bandera son mis hijos Son el sol de mi esperanza Mi bandera es campesino Sembrando por el mañana Mi bandera es mi orgullo Es mujer venezolana Que trabaja con esfuerzo Es la luz de la alborada Mi bandera es rebeldía Febrero de mil batallas Mi bandera es joven Su crezca es amor a consulanza Mi bandera es Simón Rodríguez Hacia la montaña Con Bolívar que duró Tener patria liberada Amarillo es el sol que nace a la albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Con paparoto mantoro y toto manto Venimos de lejos Es larga nuestra historia Al pueblo combativo no le borran la memoria El corazón de la patria Hoy más fuerte nos late Pongamos manos y pecho Y salgamos al combate No pactamos con traidores No tratamos con las callos Somos el pueblo que grita Los imperios no me callo el corazón Hugo Chávez, Padecimos Bolívar Con los hijos de nuestros hijos Nos jugamos la vida Somos esa historia que hizo visible el gigante Nadie se detiene Vamos por lo hacia adelante Amarillo es el sol que nace a la albar Azulito es el cielo que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi tierra, con mi gente A vencer cada batalla Con la palma para arriba A vencer cada batalla El chave que me acompaña A vencer cada batalla Con la patria soberana A vencer cada batalla Con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón Con mi corazón, con mi corazón Amarillo es el sol que nace a la albar Azulito es el sol que me abraza Y rojito el compromiso con mi patria soberana Con mi corazón, con mi corazón, con mi corazón... ¡Con Chávez decimos! ¡Que venceremos! ¡Viva la patria! ¡Viva Chávez! ¡Viva el diplomado duro! Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades Radio TV Digital Mágica En la voz poder de las comunidades 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 Gracias.